¡Yo soy la Sole! No, la Sole soy yo, y acá les canto, es de Arequito. En la escuelita del pueblo estudiar es cosa muy seria. Yo no paso muy seguido porque debo tres materias. Paseamos en coche, les cuento un chimento. Nunca le ponemos nafta, con el poncho hacemos viento. Yo sé que mi zapateo a veces parece extraño. Lo ensayo todos los días cuando me ocupan el baño. Por tele veía las trillizas de oro. Ahora con mis hermanas somos trillizas del poncho. De acá me cuento Marcelo, mi pueblo es lindo y chiquito. Cuando yo ando por la calle conozco hasta los mosquitos. Este fin de año hay gente brindando. Nosotras desde Arequito vetejamos reboleando. ¡Muy bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!